... Cada vez que subo al escenario, siempre la misma sensación. Los mismos nervios, los mismos miedos. Está a punto de empezar. Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo para que sea una noche muy especial. Solo espero que salga todo bien. Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo para que sea una noche muy especial. Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo para que sea una noche muy especial. Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo para que sea una noche muy especial. Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo para que sea una noche muy especial. Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo para que sea una noche muy especial. Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo para que sea una noche muy especial. Yo realmente espero transmitiros en vuestras casas toda la felicidad que siento esta noche. Espero que lloréis, que bailéis, que disfrutéis, que os ríais, porque para mí eso sería lo más, lo más importante. Así que feliz nochebuena a todos y cada uno de vosotros. Y ahora quiero compartir la siguiente canción con un gran, gran amigo. Adelante, David Bisbal. ¡David! ¡Pero qué guapo! ¡Qué elegancia! Guapísima tú, como siempre. Pues debería ser una moda, ¿eh? Eso de, ¿vamos a cantar? Fíjate, lo vamos a implementar nosotros. Muy bien, venga. ¿Vamos? Vamos. Vamos a cantar. Sí. Jugamos. Jugamos a la música, como tú dices. Me encantaría. Vamos allá. Vamos, pues ya. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que da manos de mi memoria que por las noches te vuelva a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dira a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidarme a olvidar Y tú caes ahora mío ¿Qué dirá que si tú regresas? Vas a quedarte Porque te juro que esta vez fui a cuidarte A nuestras tuyas le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Yo que no me acostumbré a estar arrepentido Sigo esperando a que llegue el día en que tú decidas volverme a ver Porque nunca pude estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dira a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidarme a olvidarme a tu Dira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez fui a cuidarte A nuestras tuyas le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo voy a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Bueno, por favor, un fuerte aplauso para David Bisbal. Muchísimas gracias. El mejor de todos. Os dejo aquí con mi aitanilla del alma, ya lo sabéis. Un besito muy fuerte. Un besazo. Te quiero, ya lo sabéis. Un besazo. ¡Un aplauso! Bueno, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien cantando con Aitana, mi compañera del alma. Le tengo muchísimo cariño. Cantar una canción de ella en esta ocasión a mí, sinceramente, me ha gustado muchísimo. Es verdad que hemos cantado mi princesa y otras canciones mías en mis conciertos, pero me da muchísima felicidad, primero, que tenga un especial para ella sola, en Televisión Española, que es también mi casa. Y, como no, cantando una de sus canciones más bellas de su repertorio. Así que nada, feliz Navidad para todos. Os deseo todo lo mejor para el 2022, que recobremos de nuevo la normalidad. Ese es mi mayor deseo, que hayan muchísimos conciertos y que la gente se anime a vivir la música en vivo y en directo. Os quiero un montón. David Bisbal. Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé y que tú ya no te verás. Que a partir de hoy te voy a recordar, no te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir hasta que al reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera, aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, falta de tenerte. Dejas una historia a mí por escribir. Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele de más. ¿Dónde guardar este amor si tú te ves? Y no es mentira que te echo de menos. Si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque se ve bien que tú no volverás. ¿Cómo pretendo meterte de menos si te amé de más? Más te amo, menos tiempo. Más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés. Pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleó en solitario. Yo estoy mal, pero te miento. Más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me acabo de ver ese diario? Por todas canciones que te escribo a diario. ¿Qué más imposible soñarte es involuntario? Y un amor que es irreversible no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Que nací en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundos y te vi primero. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor que siempre será pasajero. ¿Cómo pretendo meterte de mí? No sé si te amane más. Vamos a desjuntar. ¡Dice, dice! No te olvido y ya te extraño de más. Yo no te olvidaré jamás. Yo no te olvidaré jamás. Te jurame que volverás. No te olvido y ya te extraño de más. Yo no te olvidaré jamás. Yo no te olvidaré jamás. Te jurame que volverás. Yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa espero que vuelve de más. ¿Dónde guarda este amor que no te vas? Si tú te vas. Y no se enterar que te echo de menos. Si yo no te echo de menos. Te extraño de más. Y aunque se vuelve en que tú no verás. Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final. Ya no me pidas que de ti me olvide que no soy capaz. ¿Cómo pretendes quién te hace de menos? Si te amane más. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ellos son... Yo, antes de que os vayáis, por favor, ven, ven aquí. Quería deciros a los dos que muchísimas gracias por estar en este especial tan importante para mí. Porque al final sois amigos y os conozco desde que empecé realmente. Y os agradezco muchísimo confiar en mí, como confiasteis en aquel momento. Y que a día de hoy tengamos esta amistad y esta confianza de deciros, oye, venid y que vengáis y cantemos y que todo sea tan fácil. De verdad que os admiro y gracias de corazón. Te admiramos muchísimo. Y te amamos. Y te amamos. Yo no sé si la gente sabe, pero un segundito antes de que empezara la pandemia. Teníamos un show juntos donde teníamos la ilusión más grande de cantar esta canción juntos. Es cierto. España había recibido la canción increíble y queríamos venir. Y bueno, y empezó todo esto. Entonces, no lo debíamos. Qué lindo estar con todos ustedes esta noche tan especial. Y te admiramos mucho. Y te amamos. Y te amamos. Muchas gracias. Gracias. España los saluda a Tali y el Dandy. Y este 2022 les queremos desear y les queremos regalar este más, este más de más amor. De más abrazos. De más familia. Y de más amigos. De más amor. De más abrazos. De más familia. De más amigos. De más amor. De más abrazos. De más familia. De más amigos. De más amor. De más abrazos. De más familia. De más amigos. Los queremos. Feliz Navidad. Feliz Año. Muchas gracias por el cariño que nos dan. Y nos vemos el próximo año. Chao. 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 Somos. Chao. 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 Aprendí a sentirme bien. Aprendí que yo también te puedo dejar. Entendí que nuestro amor no fue malo, fue mejor y no cambiará Se fueron todas esas flores que me prometiste Todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron misas que nunca te quise Porque yo aprendí a mirar lo que al mirar menos Y ahora quiero enflorcer las razas que no me hice Tanto que me dolió, tanto que se curó y tanto que te perdiste Yo me volví a querer cuando te fuiste Tú todas las de ganar, yo todas las de peor ¿Quién lo iba a pensar? Cuando para de tu oír, se hace fuerte una mujer No vuelvo a llorar Se fueron todas las canciones que me prometiste Todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron misas que nunca te quise Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste Y ahora quiero enflorcer las razas que no me hice Tanto que me dolió, tanto que se curó y tanto que te perdiste Yo me volví a querer Yo me volví a querer cuando te fuiste Cuando te fuiste ¿Dónde vas a entender? Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste Y ahora quiero enflorcer las razas que no me hice Tanto que me dolió, tanto que se curó y tanto que te perdiste Yo me volví a querer ¿Qué? Cuando te fuiste ¿Dónde vas a entender? Que me perdiste Yo me volví a querer ¿Cómo? Cuando te fuiste Muchísimas gracias El corazón como el amor lo mueve en todo Y eso fue lo que me inspiró a escribir la siguiente canción Corazón sin vida Esta canción es muy especial, pero más especial es la persona con la que la canto Tú me dejaste pero nunca te dije nada Y me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida? Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Y dime para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Un corazón que no te olvida Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuantas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevó el viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada en lágrimas curar De ese mar que te alejó nos acercará Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Y dime para qué me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvides Un corazón que no te olvides Un corazón que no te olvides Un corazón que no te olvide Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada verso Y dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Sebastián De verdad por haberme acompañado Para mí es un honor que estés aquí esta noche Sabes que te admiro muchísimo Y es un gran placer conocerte desde hace ya tres años Cuatro Cuatro, ¿no? Estoy segura de que vamos a compartir muchos momentos más así de bonitos Así que gracias, de verdad Gracias a ti por invitarme en esta noche tan especial Con tu banda, con toda España De verdad que ha sido un año súper lindo Vienen proyectos que hemos hecho juntos El año entrante aquí en España Que sé que se van a disfrutar un montón Eres una persona muy especial Y te va a seguir yendo increíble en todos los sentidos Gracias por tenerme Muchas gracias Bueno, me voy Que tengo que seguir con esto Nos vemos pronto Yo me quedo acá En estos últimos años he aprendido Que hay que vivir la vida Minuto a minuto Segundo a segundo Hay que vivirlo todo Porque nunca nos podemos quedar Con la miel en los labios Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos abocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir Con la miel en los labios Fue en el taxi del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada Tan solo recuerda decir Escondimos las heridas Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes No encontramos las respuestas Ni de por qué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños y no estás aquí Y me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir A sentir Con la miel en los labios 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 Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios Con la miel en los labios Muchas gracias. Yo le he dicho, por favor, tenemos aquí a Vanessa Martín. O sea, esto es muy fuerte. De verdad, tú lo sabes, tú lo sabes. Gracias, Aire. De verdad que gracias. Yo le he dicho a Vanessa que antes, cuando nos hemos visto por camerinos, le digo, Vanessa, yo voy a llorar cuando bajamos esta canción. He estado ahí reteniéndome las lágrimas. De verdad que tú sabes que te admiro una barbaridad, que también desde el principio tú has confiado en mí, que me acuerdo de aquel día en tu casa, hace ya bastante tiempo y no llevo yo mucho tiempo en esto. Así que te lo agradezco de verdad por haberme abierto tu corazón, tu música y que eres una inspiración para cualquiera. Gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias, mi amor, por favor. Qué bonito. Para mí es un regalo encontrarme con personitas como tú que tienen una grandeza en tu arte, en tu compromiso. Eres una trabajadora increíble. Llevas muy poquito tiempo, pero tienes los pies muy bien asentados porque sabes lo que quieres, sabes a dónde caminas. Y eso con tu talento, tu voz, tu corazón y tu generosidad es imparable. De verdad, gracias por el regalo de esta canción porque es de las más bonitas. De verdad, es una canción muy agradecida porque es una canción que te toca la fibra. Feliz Navidad a todos. Gracias por este ratito y que disfruten. De verdad, gracias, cariño mío. Te quiero, primero. Guau, pues por fin cantamos en directo esta canción que para mí es bellísima, del repertorio de Aitana. Es la primera vez que cantamos en público, las dos, y estamos yo creo que muy emocionadas. Espero que vosotros la hayáis disfrutado muchísimo también. Para el 2022 yo quiero, sobre todo, y lo más importante, salud. Que los conciertos sigan creciendo, que sigamos encontrándonos ahí, que la música siga fluyendo por la piel, que no nos quedemos, como dice la canción esta Aitana, que no nos quedemos con la miel en los labios, que nos atrevamos a vivir y a hacer todo. Y sobre todo, de verdad, lo más importante y lo que radica todo es la salud. De verdad, que seáis muy felices. Cuidaros. Bueno, el momento de la noche que viene ahora es muy especial porque esta canción es muy importante para mí. Visibiliza la desigualdad. También es muy importante la persona con la que le voy a cantar, este artistazo que yo admiro tanto y quiero tanto. Por favor, un fuerte aplauso para Pablo Alborán. Buenas noches. Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino y hacia dónde volví Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están encerradas en un cajón Son tantos gritos que no escuchan a nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté librada de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Y ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí Si callarnos no va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escuchan a nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Y cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté librada de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una Ni una más 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 Muchas gracias, Aitana. Gracias. Gracias a todos, gracias a todas. Gracias por el cariño, por invitarme en esta noche tan especial. Para mí es un honor compartir escenario contigo, compartir canción y tener esta amistad tan maravillosa que tengo. Sabes que te quiero. Yo sí que te quiero. Y te deseo lo mejor. Que vaya muy bien esta noche. Bueno, yo tengo que decir, Pablo, que he visto a gente llorar en el público bastante. Es un momento muy especial, de verdad, lo he dicho antes, pero es cierto. Gracias por estar aquí esta noche, porque tú sabes que te admiro una barbaridad. No me puedo creer que esté pasando esto, así que gracias por cantar conmigo ni una más. Gracias a ti, Aitana. Es un privilegio, sabes, que te quiero, que te admiro y que esta amistad va a durar hasta siempre. Gracias a todos por el cariño y a seguir disfrutando la noche. Bueno, bueno, qué canción, qué lujazo cantar con Aitana. Una canción tan especial que simboliza tanto y que representa la lucha por la igualdad, por los derechos de la mujer en contra del maltrato. Bueno, ha sido una emoción brutal. Además, el público estaba súper, súper, súper emocionado. Así que muy contento de estar aquí. La primera vez que conocí a Aitana, yo creo que sí me acuerdo. A ver si es esta. A Aitana dices que no, pero vais a estar. Aquí es, sí. Mucha gente nos va a decir, ¿sabe mi nombre? Me acuerdo perfectamente de este día porque ella no lo sabe, pero yo estaba tres veces más nervioso porque yo iba a cantar al programa. Fue un momento súper bonito y cuando veo el vídeo siempre me gustaría volver a esos cinco minutitos antes de este momento preciso y cinco minutos después. Es un momento muy bonito y que yo haya estado al menos entre bambalinas en ese momento es muy especial. Se merece lo mejor. Mis deseos son mucha salud, mucho amor y mucho humor también. Es algo que he empezado a decir estos últimos años. Yo creo que con humor también nos tomamos las cosas de otra manera. Siempre y cuando haya salud. Me voy. Si tú ya no te quedas. Dime que no te irás. No te irás. ¿Qué ha pasado? Si tú y yo en el pasado siento que fuimos más y hoy te irás. Si esta luna llena te me llevarás. Dime que al mirarla me recordarás. Dime que me quieres porque yo sé que me quieres y aunque debas no me olvidarás. Yo te confieso que me has desayunos. Tú no te has ido. Tú no te has ido. Yo ya te extraño. Sobraron besos. Faltaron daños. Y si no vuelves. Si tú no vuelves. Mejor me engaño. Tú no te has ido. Tú no te has ido. Yo ya te extraño. No llora. Pero se me nota. Y yo me guardé el dolor. Y lo disfrace el amor. Tantas noches por ti me desvelaba. Te intentaba estar mejor. Y se volteó. Pero sabes como te recordaré. Como un primer beso yo te llevaré. Tengo los recuerdos, las canciones y lo siento. Aunque me duela no te olvidaré. Yo te confieso que me has desayunos. Tú no te has ido. Tú no te has ido. Yo ya te extraño. Sobraron besos. Faltaron daños. Y si no vuelves. Si tú no vuelves. Mejor me engaño. Tú no te has ido. Tú no te has ido. Pero... Aunque nuestras razas se mueren. Ser muy bien que la primera. Llegaré aunque no estemos juntos. Cuando ya no perderé. Llegaré. Llegaré. Prefiero herirme. Antes que irme. Ser más extraños. Sobraron besos. Faltaron daños. Y si no vuelves. Si tú no vuelves. Mejor me engaño. Tú no te has ido. 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 Yo ya te extraño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta noche va de deseos. En mi caso, de sueños cumplidos. es la primera vez que esta noche voy a cantar una canción que no es mía pero ojalá fuese mía porque es una de mis canciones favoritas en el mundo al igual que la persona que la canta un fuerte aplauso para Dani Martín te has pasado no será para tanto no me he pasado, es real y lo sabes gracias vamos allá no sé si quedan amigos o si existe el amor si puedo contar contigo para hablar de dolor si existe alguien que escuche cuando alzo a un lado y no sentirme sola puede ser que la vida me guíe hasta el sol puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor puede ser que lo malo sea hoy voy haciendo mis planes voy sabiendo quién soy buscando mi parte voy logrando el control van jugando contigo van rompiendo tu amor van dejándote solo muy solo muy solo darle tiempo a este momento que me ayude a superar que me dé tus sentimientos puede ser que la vida puede ser que la vida me guíe hasta el sol puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor puede ser que lo malo sea hoy y arriba que viva que viva Dani Martín puede ser que la vida me guíe hasta el sol puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar que me ayude a imaginar y yo lo quiero lograr Que viva Aitana Gracias Muchas gracias Queridos amigos de la vida os deseo un feliz 2022 una feliz noche buena que seáis muy felices y que comáis perdices un abrazo Son las seis de la mañana y me da igual voy a salir a la calle voy a ponerme a gritar voy a gritar que te quiero que te quiero de verdad con esa sonrisa puesta de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto pero que no imagines el resto que si no, no queda bonito esto voy a ir directo a ti voy a mirarte a los ojos no te voy a mentir como dos niños chicos te pediré salir esperando un sí esperando un kit y es que me encantas tanto si me miras mientras canto se me pone cara tonta niña tú me tienes loca y es que me gustas no sé cuánto poco soy tú como dirían los vascos si quieres te lo de un portugués de un gasto, de un ser si me paralizo el cuerpo cuando vas a besarme me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme cantando los conjuntos te imagino delante siendo lo más elegante siendo lo más importante ¿qué? hablando con Aitana ya pensando en buscarte yo cruzaré el charco pa' poder ir a verte no importa el idioma solo quiero cantarte mon amur, amores mías solo quiero comerte yo te veo mamá como un Fórmula One paso de cero a cero contigo impresioné dime, ven en el nét yo ya no sé qué hacer me abrazaste y volé te juro que volé ¿qué? y es que me encantas tanto si me miras mientras canto se me pone cara tonta niña, tú me tienes loca y es que me gustas no sé cuánto más que el olor en el café cuando me levanto contigo no hace falta dinero en el banjo contigo el París desde todo lo alto de la torre Eiffel que se está muy bien buena mouchet parece un cliché pero no lo ves contigo aprendí lo que es vivir pero ya lo ves somos increíbles somos increíbles Aitana y Zoilo somos increíbles a ver a ver a ver a ver a ver Voy a ir directo a ti, voy a ir directo a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Es que me encantas tanto, asumir miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo de París desde todo lo alto Es algo de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual madre, París, solo contigo es captarme Una música, un ple, vámonos de aquí Pues nos vamos Mira cómo aplaudan, por ti No, no Sí, sí, sí Muchas gracias Qué guay, ¿eh? Bueno, gracias al público que lo ha dado todo, sobre todo, pero a ti Porque siento que este 2021 uno de los regalos que me ha dado ha sido tú Y no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal He conocido a un buen amigo, de verdad Y aspiras a hacer lo que quieras realmente Y las canciones que haces son una barbaridad Así que tú sabes que yo soy fan de todo lo que tú haces Gracias por haberme dejado compartir mon amor contigo Y bueno, de aquí a cantarla hay muchos más sitios A no dejar de cantarla, gracias a ti por Gracias a ti por todo, por darme la oportunidad de mi vida Por ayudarme a crecer como persona, como cantante Como, bueno, cantante entre comillas Como artista Hombre, cantante, sí Así que nada, mira, te hacen corazones ahí para ti Mira, yo, antes de que te vayas, me gustaría que Si te vas a ir, sea con la canción de fondo Y vas a ver cómo se la sabe la gente Por favor, vamos a cantar ¿Qué parte hacemos? Así como la más... Mira, mira, mira A ver, vamos ¿Qué? Bueno, feliz Navidad Feliz Navidad, gente Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Adiós Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno, espectacular, espectacular lo de esta noche Mil gracias a Itana, mil gracias a todo el equipo La verdad Y nada, un feliz 2022 a todo el mundo Disfrutad de la vida que es lo más importante Nos vemos Feliz Navidad Para los demás Ya se termina El año 2021 Feliz 2022 Feliz Navidad Dices que quieres volver Dices no lo vuelvo a hacer Eres tan bueno a hablar Y tan malo para amar No me vuelves a engañar Porque para mí tú eres un error Porque no voy a extrañar Porque hoy entendí que yo necesito más Son tres razones para olvidar Déjame devolverte las rosas Que son veranosas y llévate Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más Ponte razones para olvidar Te dediqué esta canción Y te escribí cada rato Para ya nunca olvidar Que te tengo que soldar Y cuidar mi corazón Porque para ti vale más ganar Que perder a una mujer Porque junto a ti nunca para de llover Ponte razones para olvidar Ponte razones para olvidar Déjame devolverte las rosas Que son veranosas y llévate Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más Ponte razones para olvidar Ponte razones para olvidarte Que no te habías ido Y yo ya había aprendido a extrañarte Que entre menos me querías Menos yo podía dejarte Que la estupidez más grande Fue nunca aprender a olvidarte Por tu culpa saqué a un corazón sin vida Un recuerdo y una herida Viviendo nuestras vidas Cuando te fuiste Entre más me dolía Más me convencía Que si no ibas a volver Aunque me dolería Todo daría igual Hay una razón que no me esperé Pero mientras tú estás Me encontré un amor Que me quiere mucho más ¡Vamos! Por eso déjame Devolverte, devolverte las rosas Que son verenosas Y llévate Todas tus mariposas Me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más 11 razones para olvidar 11 razones para olvidar ¡Vamos! razones por las cuales estoy aquí y la razón más importante sin duda, sois vosotros de verdad, entonces os lo quiero agradecer por confiar en mí, por estar viendo esta noche Televisión Española y este especial que es tan importante para todos, de verdad gracias de corazón, feliz noche buena, pasadlo muy muy bien y bueno nada, gracias a vosotros es que aquí se siente como mucho calor el ambiente del público, que de verdad que sois estupendos os lo digo sinceramente, tantos temas que lo habéis dado todo, gracias de corazón y nos vemos muy pronto en los escenarios yo quiero dar las gracias también a estos increíbles músicos, por favor venid venid, y nos vamos todos juntos, por favor estamos intentando salvar un récord y fallamos en otro yo creo que esta toma la tenemos que repetir son las 7 de la tarde sería una buena forma de arrancar una canción quiero irme para casa, quiero irme a descansar la despedida si lo hacemos, ¿no? hasta luego, ahí te la... hasta luego a que no se sabe en el rap no lo sabemos, dale, dale yo te esperaré nos sentaremos juntos frente al mar y aunque sepas en toda mi vida yo te esperaré cositas, cositas ¿recuerdas cuando hubo un escenario que me quedaba en el sitio y podía hacer el moonwalk? muy bien la verdad, no se llamarla si es un show navide chingo peo, chingo peo, chingo peo aquí estamos lo voy a ver con mi familia cuando salga voy a llevar unas flores también ahora me pongo a bailar aquí breakdance y vestido de verde ¿te imaginas? eso me encantaría ¿te imaginas que salga así? esto lo cortáis luego bueno, da igual hacemos solo el estribillo os va a gustar mucho, es un buen tema sigo pensando en que que tú eres mi baby y ese recuerdo de tenerte sin ropa baby lo que veis es que ya que con lo que es luego no tiene nada que ver realmente parece como de navidad ahora contamos la de porom, 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 porom porom, 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 pero porom, 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 pero porom, 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 porom ya estaba a punto de llorar casi entonces yo creo que lo tenemos y ya está hasta luego ¡Gracias!